muy buenas fogoneros hoy en metienes hasta los fogones vamos a hacer una receta ideal para este veranito una receta muy fresquita vamos a hacer un granizado de café así que si queréis ver cómo lo preparamos seguirme hoy vamos a hacer un granizado de café para ello hemos tenido que hacer una cafetera de café lo vamos a verter en un recipiente a quien le guste con azúcar se le puede echar un poquito de azúcar a mí me gusta el café sin azúcar lo vamos a meter durante una hora en el congelador y a la hora lo volvemos a sacar lo hemos tenido dos horas en el congelador después de dos horas lo vamos a sacar lo abrimos y vamos rompiendo la escarcha que se nos ha hecho la rompemos le damos unas vueltas así rompemos todo bien como nos canta el gallo y ahora lo volvemos a introducir otras dos horas en el congelador después de haberlo tenido otras dos horas más en el congelador lo sacamos y ya va empezando a cuajar y lo volvemos a romper ahora lo volvemos a meter en el congelador ya hasta mañana mirar cómo lo tenemos después de haberlo tenido ya toda la noche en el congelador como habéis visto los pasos anteriores era cada dos horas lo sacábamos y lo picábamos un poco pero tenemos así casi todo picadito está ahora hecho un bloque pero lo vamos a meter a una picadora y le vamos a dar un par de vueltas para que se nos quede un poquito más suelto vale pues ahora ya lo tenemos todo picado y vamos a despeñar nuestra copita de nuestro granizado de café pues mirad fogoneros cómo ha quedado al final nuestro granizado de café espectacular y aquí a la orillita de la piscina nos vamos a poner finos filipinos así que ya sabéis si os ha gustado la receta de hoy darnos un like y no olvidéis de suscribiros al canal me tienes hasta los fogones suscríbete